Las presas de Michoacán alcanzan niveles promedio de almacenamiento de 35%, informó Octavio Muñoz, subdirector de asistencia técnica de la Comisión Nacional del Agua. Sus niveles andan oscilando entre un 20 y un 50%, dependiendo de cómo habían quedado la temporada pasada y cómo les ha ido en los escurrimientos que ya se empiezan a generar en las zonas. El incremento de los embalses del estado fluctúa entre un 5 y un 20%, pero se aproximan los meses más lluviosos, agosto y septiembre. Comentábamos anteriormente que más o menos a mediados de julio empezaría a generarse la temporada de lluvias en forma, cosa que ya sucedió, con eso nuestras presas apenas empiezan a sentir algunos incrementos en sus niveles. Este año se prevé como medio con precipitaciones pluviales, por lo que se espera que el nivel de captación de agua en las presas alcance 80%. Se prevé que tengamos apenas una precipitación por encima de la media y que si teníamos presas bajas por venir de dos años relativamente secos, consideramos por eso que nuestras presas bien recuperadas a fin de temporada andarán por los 80%. Sin embargo, estaría garantizado el abasto de agua para el riego. Con eso se asegurará adecuadamente los riegos en secas de fin de año y primavera, verano del próximo ciclo. El funcionario evaluó que las presas con mejores niveles en este momento son los olivos con 84%, la villita 60% y San Juanico 56%. La presa Coincio tiene un 58% de su nivel de almacenamiento, otra presa que tiene un buen nivel de almacenamiento recuperándose bastante bien, porque ha quedado en un nivel muy bajo, es la presa de Malpaís, que está en Queréndaro, con un 56% ya. El funcionario de la Conagua dijo que el año pasado las lluvias se concentraron en el mes de julio, en tanto que se espera que en 2013 lo hagan en agosto y septiembre. Recordemos que el año pasado nos llovió mucho en julio, tuvimos lluvias muy importantes en julio, y este tipo de presas que tienen pronta respuesta lograron llenados y ya para agosto, septiembre, que es cuando normalmente esperamos lluvias muy importantes, ya no los hubo. La presa San Juanico en julio de 2012 alcanzó 68% de almacenamiento, Coincio 66% y Los Olivos 60%, una tendencia que decayó al concluir este mes. Para Coacertv, Fátima Paz. La presa San Juanico en julio de 2012,